Bien, pues en esta mañana hemos tenido reunión de la Comisión General de Política Universitaria, la Conferencia General, donde el Ministerio de Universidades ha planteado a las comunidades autónomas una propuesta de modificación de los precios de matrícula de los másteres habilitantes, pero para el curso 22-23. Una propuesta que desde la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, ha manifestado que ya para Castilla y León en este curso, que empecemos en el 21-22, ya se está modificando el decreto de precios públicos para ir progresivamente bajando los precios de los másteres habilitantes para el curso 21-22. Por tanto, ya hemos dicho que desde Castilla y León nos hemos adelantado a esa propuesta que hace el Ministerio para el curso 22-23. No solamente de los másteres habilitantes, con esa bajada del 27,8%, sino también de los másteres no habilitantes. En este caso, para los estudiantes y para los alumnos de Castilla y León, la política universitaria sigue siendo una política de bajada de precios públicos, no solamente de los grados, de la primera matrícula de grado, sino también de los másteres habilitantes y no habilitantes. Porque el principio de equidad, junto con toda la política de becas de la Consejería de Educación, es uno de los aspectos fundamentales de la política universitaria.